La biofilia es una afinidad innata de las personas por todo lo viviente. Si unimos la conexión con la naturaleza, la vinculación emocional con sistemas vivos, con el hábitat y con el entorno, surge el concepto de urbanismo biofílico. Esta corriente arquitectónica busca restablecer o mejorar los vínculos entre la naturaleza y el ser humano. Con esta idea presente, a la hora de diseñar el Centro Comercial Lago, en el sur de la capital sevillana, el grupo inmobiliario LAR decidió contactar con la Universidad Hispalense para recibir asesoría científica. La empresa que gestiona este centro comercial Lago se puso en contacto con la universidad para establecer una relación científica de transferencia de conocimiento para estar dentro de lo que marca ahora mismo el rumbo mundial, que es, por ejemplo, los ODS. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, forman un compromiso de Naciones Unidas para el año 2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad con un nuevo contrato social global. Hay al menos cuatro ODS que son importantes dentro de esta cuestión. El Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Ley Autonómica de Cambio Climático y luego las normativas municipales relativas al cambio climático. Es decir, hay un montón de directrices a aplicar en una experiencia. Lago ha buscado, con el agua y una vegetación entre Mediterránea y Ornamental, la creación de un entorno que armonice con los visitantes, generando espacio público alrededor del núcleo comercial. Que también el cliente va buscándola, no solo al final es un sitio donde disfrutar del ocio, disfrutar de las compras, sino de hacer una experiencia global, que también puedes disfrutar del espacio medioambiental que también tenemos aquí. Enrique Figueroa acaba de ser distinguido con la medalla de la ciudad de Sevilla. Un reconocimiento a su labor educativa e investigadora y por su lucha para la preservación del medioambiente. Ellos tenían una idea, esa idea la cruzaron con nosotros y hubo puntos de coincidencia y puntos de mejora, evidente. Entonces, sobre todo, era poder llevar a cabo de forma eficiente sus ideas e incluso mejorarlas. Eso ha sido el plan. Entonces, ahora mismo se ha creado un espacio que es un espacio público, porque aquí la gente puede venir a pasear sin consumir. La instalación de un lago biológico con 6.000 metros cúbicos de agua no clorada, con islas de vegetación y rodeado de especies lacustres en un gran espacio jardinado, ha planteado numerosos retos. Las libélulas son bienvenidas, los mosquitos no tanto. La principal amenaza es la utrofización del agua, que sería la muerte del lago. Uno de los problemas principales que nos encontrábamos al tener un lago natural, que es una gran apuesta a nivel de mantenimiento de recursos y demás que les tenemos que dedicar, era un poco el híbrido entre la zona comercial, restauración, con ese ecosistema vivo que se genera. Debido a la cercanía que tenemos con las dársenas y las dársenas Guadalquivir y el campo de arroz próximos, la gran iluminación que dispone el centro comercial atrae especies de mosquitos. Eso se nos generaba una apuesta de cómo podíamos paliar eso, para que nuestros clientes tuvieran la total satisfacción a la hora de su visita. Entre las medidas que hemos llegado a tomar ha sido la colocación de cajas de murciélago y de bencejo, que lo que hacen es que se comen los insectos. Después también tenemos el sistema de oxigenación y de drenaje del lago, que evita que el agua se estanque y entonces evita la formación de nidos de mosquitos. El control biológico que se tiene, físico-químico y biológico que se tiene sobre este lago, es muy importante, porque no es un lago colorado, para que pueda haber vida. Hay vegetación en contacto con el lago y hay fauna, hay libélulas, y muchas aves que vienen a comer aquí los insectos que están por encima del lago. Eso se mantiene con un lago funcional, no con una piscina. Eso exige un mantenimiento continuo de limpieza, una aireación muy estricta, de forma que el lago esté muy oxigenado, y, por otro lado, un recambio del agua a través de un circuito de limpieza del agua continuo. Además de la biofilia, el cambio climático ha impuesto la ecoarquitectura, concepto centrado en mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios, o en construir con materiales ecológicos. Aquí, una cubierta verde de 11.000 metros cuadrados, con variedades de sedum, un género de plantas crasas muy adaptadas a la sequía, forma un tejado multicolor que aísla el edificio. Además, absorbe CO2 y genera un nicho para las aves insectívoras, como el vencejo, que suma biodiversidad. Este tipo de cubierta es muy importante, porque suministra un comedero para especies insectívoras, por ejemplo, granívoras, y entonces hay muchas superhíces para que esas especies vengan, compatibles con la cubierta, y aparte de eso, la cubierta reduce el balance térmico del propio edificio, con lo cual el coste energético, el gasto energético será menor, con lo cual la incidencia en el cambio climático será menor también. Con lo cual, con la cubierta hemos conseguido una cuestión paisajística adecuada, una cuestión de incremento de biodiversidad, y también luchar contra el cambio climático en la política de emergencia climática. Ayuda a aclimatar la temperatura de la zona, reduce el CO2, también hace que el centro se autoabastezca también en cierta parte. Entonces, todo eso al final mejora la calidad del sitio, la calidad del entorno y la calidad del vecindario también en general. En el interior, lugares de descanso y reunión también han sido cuidados rodeándolos con vegetación. Figueroa los llama espacios conviviales. Anima a más empresas y promotores urbanísticos a seguir con otras iniciativas biofílicas. Los gastos que vienen de lo que se hace, los puede afrontar cualquier empresa. Lo único que hay que tener interés, tener interés, preocupación, y tomarse en serio la salud de las personas, el cambio climático y la biodiversidad. Una ventaja que tenemos es que tenemos un espacio exterior inigualable en ese sentido, sobre todo porque es muy agradable. Te sientes como al final si estuvieras en un parque, ¿no? Estás con un lago donde puedes disfrutar de esa vegetación, de esa naturaleza en la ciudad, que no es fácil a veces de encontrar esos espacios. El cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Andalucía. El diseño urbanístico de las ciudades, de calles, plazas y todos los espacios públicos en los que habitamos, es decisivo para mejorar la adaptación a un nuevo escenario más caluroso. No puede haber barrios sin árboles, sin infraestructura verde. Tenemos que reconducir esta situación con un plan de arbolado, un plan de sombra, que llegue a cada rincón de las ciudades en la situación que tenemos actualmente. Y por otro lado, la presencia del agua también es importante. Por tanto, para reducir la huella ecológica y ahorrar energía, permitir biodiversidad y generar un entorno espiritual acogedor para las personas, nada como el agua y la vegetación, bien usados. Crean espacios de estancia, espacios que uno se reconforta espiritualmente y naturalmente, espacios psicológicos, si tú quieres, para mejorar la persona. Es decir, que la infraestructura verde no solo me vale para absorber carbono o para sombrear, para disminuir la temperatura, que es esencial ambas cosas, sino también para que las personas estén bien consigo mismo y con los demás. Esos espacios de convivencia que quieren los OBS, esas ciudades habitables, no se consiguen sin una infraestructura verde bien diseñada y bien gestionada.